Calderón, cuando dice que, o decía que le parecía una arbitrariedad, este caso contra Genaro García Luna hace como año y medio, por ahí, era cuando empezó una campaña para defender a Genaro García Luna en los medios mexicanos, creo que también fue en atípica el TVE de Carlos Alarraqui, ahí con el Alarraqui hitleriano, échalo mi querido David. ¿Quién lo acusa? ¿Cómo lo acusa y de qué? Ha pasado un año y medio, un año y medio sin que empiece su juicio, lo cual me parece una arbitrariedad, y dicen por ahí, es que tenemos un millón de pruebas y evidencias contra él, de documentos, bueno, pues no, no digo que no les crea, pero ¿por qué no van sacando unas 20 más o menos buenas? ¿De qué realmente se le acusa? ¿Se le acusa, por ejemplo, de las pruebas que yo he visto, es de cosas que se acusa, quién lo acusa, cómo lo acusa y de qué? Bueno, pues dice Felipe Calderón hace un tiempo que le parecía una arbitrariedad, nada más falta que salga como en su momento Leo Zuckerman, el gran periodista de TVE.